Hola a todos, una utilidad más de la herramienta que os mostraba en un vídeo anterior para desatascar los orificios de salida de agua del limpia parabrisas del coche. También la podemos utilizar por ejemplo para quitar los pasadores de la cadena del reloj, del brazalete. Tanto nos sirve la herramienta que hacíamos para el coche con el alfiler con la punta directamente, nos evita accidentes, que tengamos mayor superficie para sujetar la aguja, y lo dicho, que podamos sacar el pasador, ¿cómo? Si utilizamos la misma aguja pero con la punta recortada, con la punta plana, lo dicho, nos sirve para colocar el pasador del brazalete. Vamos a colocar este. Ahí le tendríamos enganchado y en el momento de tenerlo que volver a soltar, pues lo dicho, la aguja sin punta, completamente plana, tal como veis, no nos pinchamos y nos sirve perfectamente para desmontar el pasador. Una utilidad más de la herramienta casera que veíamos en el vídeo anterior. Espero que os sirva la ayuda y de inspiración para nuevas ideas. Un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!